Si el payaso dejará de hacer reír, ya no es útil para la función seguir Aunque él llore su dolor, no lo van a permitir Se apagarán las luces, dejará de existir Recuerdo de los niños toda esa admiración Los aplausos y las risas eran mi satisfacción Lo que siempre yo soñé, todo a mi disposición En el circo era alegría toda mi presentación Ensayaba cada vez, yo me esforzaba por sacar una sonrisa Lo único que yo esperaba, aunque no saliera bien O que a veces me humillara, porque era lo más lindo Cuando ellos se emocionaban y sus ojitos brillaban con esa facilidad En los niños reflejada con tanta felicidad En lo que me importaba por brindarles esa magia con pura espontaneidad Y no pude darme cuenta que venía la maldad Por vivir de la ilusión que se fue y ya no está Todo es solo un recuerdo, los momentos de amistad Como quisiera que todo pudiera volver atrás Como cuando era feliz solo con poder actuar Pasó lo que siempre yo soñé Que rieran, por eso yo me esforcé Que supieran, por completo me entregué Por eso pido perdón si en algo me equivoqué No sabía lo que estaba por pasar No pensaba como esto iba a acabar Fuera vida que nos iba a cambiar Pues ahora no soy yo, me acabo de transformar Mi amistad ya se fue, con la sangre se manchó Una pócima, un cuchillo, mucho daño provocó Todo lo bueno que había, Mr. P lo destruyó Perdí al mejor amigo y encerrado aquí quedó Su mirada ya no está, la maldad se apoderó Lo mejor es que te alejes porque tampoco soy yo La bondad, la empatía ya no está, se marchó Esto es como un mal chiste, una rutina que falló Ahora el miedo y el terror, la ciudad ya se inundó Ahora tomó un color gris, todo se oscureció Para destruir la vida de inocentes nos usó Si fue con mala intención, ya ves que le funcionó Tal vez él no quiso hacerlo, de igual forma acabó Yo lamento todo esto, pero él no transformó No hay nada que hacer, el daño ya se provocó Por favor recuérdenme, como siempre aquí fui yo Payaso, lo que siempre yo soñé Que rieran, por eso yo me esforcé Que supieran, por completo me entregué Por eso pido perdón, si en algo me equivoqué No sabía, lo que estaba por pasar No pensaba, como esto iba a acabar Fuera vida, que nos iba a cambiar Pues ahora no soy yo, me acabo de transformar Un payaso, lo que siempre soñé ser y que rieran Por eso yo me esforcé y que supieran Que por completo me entregué Por eso pido perdón, si en algo me equivoqué 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 Gracias.